¿Qué es la Regidora de Salud? Me destituyeron a la Regidora de Salud y me destituyeron a mí también. Estoy pidiendo mi reinstalación y por supuesto el pago de mis quincenas a partir del mes de marzo. Y hago también un llamado a la ciudadanía para que se acerquen, no nada más para apoyar mi reinstalación, sino para exigir cuentas claras en que se está gastando el presidente municipal el dinero. El presidente municipal se llama Galdino Huerta Escudero. Yo sufrí acoso sensual por parte del presidente, el cual sufría amenazas que si no accedía a sus peticiones me iba a correr del cargo, el cual el día primero me fue destituido ilegalmente, cabeo en las chapas de mi puerta, nos corrieron a mi personal y a mí sin pagarnos absolutamente nada cuando se trabajó todo el mes de marzo. Entonces estamos aquí en espera y aquí vamos a permanecer el tiempo que sea necesario mientras nos atienda el gobernador del estado y por supuesto el secretario de gobierno. Gracias.